Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del EMDU, Luce Movimiento Unidad, y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje de los ángeles a través de las cartas. La semana pasada les dejé una tareita que salió en las cartas de hacer la caja de Dios. Espero que lo estén haciendo, porque la verdad nos ayuda bastante a ir soltando y soltando varias cosas que vamos cargando, ya sean problemas, preocupaciones por otra persona, cualquier cosa que tengamos, la verdad lo podemos soltar, hasta cosas del trabajo, cosas con la pareja, con los hijos, con lo que ustedes quieran, la verdad los invito a soltarlo, porque es algo muy reconfortante, porque muchas veces todo lo queremos resolver nosotros, y los ángeles siempre nos dicen que para eso ellos están, que por qué nos autoflagelamos nosotros mismos queriendo resolver todo, cuando la verdad ellos están para eso, para ayudarnos, y están en la mejor disposición para hasta un lugar de estacionamiento si quieren, porque muchas veces lo que pensamos es que, pues para qué voy a molestar a un ángel tiene mejores cosas que hacer, y no, ellos son omnipresentes, o sea que pueden estar conmigo, con ustedes, pueden estar con todo el mundo al mismo tiempo, no tienen un cuerpo, entonces los invito a estar siempre llamándoles, pidiéndoles ayuda, hablándoles, contando sus problemas, y se sienten solos, pues es como un amiguito, o sea, a lo mejor si es un amiguito invisible, pero se siente su presencia, y cuando su presencia se hace muy presente, es como por medio de color, a lo mejor ven una manchita verde, una manchita morada, amarilla, una manchita de luz en sus sueños, o simplemente llega el olor a flores, se pueden presentar de mil y un formas, entonces los invito a llamarlos, y vamos a empezar con la primera carta, dice honra y confía en tus sentimientos, gracias Arcángel Miguel por apoyarme, guiarme y protegerme, mientras escucho y actúo de acuerdo a mis sentimientos, ayúdame a entender y expresar mis sentimientos con amor, esta es la cartita, y lo que nos invita es exactamente a confiar en esos sentimientos, que muchas veces lo que hacemos es hacerlo menos, de decir, ay yo como que tengo el presentimiento que no tengo que ir, pero pues ahí voy, y la verdad te pasa algo, entonces ellos nos invitan a hacer caso a esos sentimientos, a esas intuiciones, a en verdad hacer lo que ellos nos dicen, porque nosotros mismos hacemos menos esos sentimientos, la primera reacción es decir, ay no, estoy loco, estoy loca, este, está bien, yo voy a ir y no hay problema, y al final la verdad pasan cosas, entonces escuchemos a nuestro corazón, escuchemos a nuestras intuiciones, que son los ángeles que nos están ayudando por medio de las intuiciones, y no lo hagamos menos, ok, luego dice comprometete, que ya nos los han dicho también mucho, que nos comprometamos a ser, dice Arcángel Miguel, como ángel del valor y la confianza te pido que me prestes tu fuerza, me permitas comprometerme conmigo, con la vida y mi misión divina, aconsejame abrir mi corazón completamente a cada experiencia, lo que siempre nos dicen es que necesitamos como confiar en nosotros mismos, en que somos merecedores, en que en verdad lo podemos lograr, ellos nos dicen que lo hagamos, porque ellos saben que lo podemos lograr, pero muchas veces nosotros dudamos de lo que, de nuestras capacidades, de lo que en verdad podemos hacer, y lo que nos piden es que por favor no dudemos, que nos pongamos a hacer, pues lo que ellos nos dicen, este, por medio de pensamientos repetitivos, por medio, a veces te van a leer las cartas, a veces, este, es un, en una película te llega una confirmación, en una canción te llega una confirmación, entonces nos dice que nos comprometamos a ser y ya dejemos de postergar las cosas, yo lo que les digo es que empiecen a ser, aunque tengan un poquito de miedo, pero pues es mejor hacerlo de una vez, a que nos den el empujón y ahí nos, que nos llegue a pasar algo, por decir, romper una relación, que nos corran del trabajo, es mejor decir, bueno, si ya te está llegando el mensaje de que tienes que cambiar de trabajo, pues que cambies de trabajo, y si ya te está llegando el mensaje de que tienes que dejar esa relación, o tienes que dejar esa relación, ya sea con una pareja o con un amigo, que te alejes, porque a lo mejor no es que sea mala persona, la, esa persona, simplemente ya no va con tu energía, tú ya estás vibrando en otra energía, y lo que hacen es simplemente alejarte de ciertas personas, y a lo mejor más adelante te acercan a ellas, pero por el momento es mejor alejarte de ciertas personas que vibran muy bajo, que se están quejando, que se están siempre diciendo que pobrecitas de ellas, a ellas esto les pasa, y lo que siempre les hemos dicho es que nos pasa, porque simplemente estamos atrayendo y vibrando muy bajo, o sea, quejándonos y diciendo, ay, es que a mí siempre me pasa esto, y al decir siempre me pasa, lo único que hacemos es que, pues hacer que sí nos pase, entonces los invito a vibrar más alto, y estar siempre manifestando la mejor versión de ustedes mismos, y como es, es decir, yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy salud, yo soy abundancia, bueno, a esto les invito mucho a que vean los, a que lean lo que nos comenta siempre San Germain, en su libro de, en el libro de obra de San Germain, son muchos decretos, la verdad, muy buenos, y si quieren algo más fácil, también en Luis High, ahí lo buscan en internet, también hay muchos en YouTube, que son, son decretos, y la verdad, son muy fáciles, como que más, más diluidos, por decir, San Germain es como muy, muy elevado, y la última dice, sé gentil contigo, Arcángel Miguel, por favor ayúdame a tratarme con gentileza, a nutrir de amor todas mis acciones, mis pensamientos y mis palabras, ayúdame a estar seguro de merecer compasión, te entrego todo el sentimiento de culpa para poder expresar una paz interior duradera, lo que siempre nos dicen es que somos muy duros con nosotros mismos, los primeros en criticarnos, en juzgarnos, somos nosotros mismos, cuando la gente, la verdad, ve muchas cosas buenas, nosotros nos enfocamos en lo malo, y tiene que ser al revés, nos tenemos que enfocar en todo lo bueno, y vibrar siempre en lo bueno, y pues poner más atención en mis cualidades, y no en mis defectos, y cuando creces tus cualidades, aumentas de energía, y aumenta tu vibración, entonces vas a ir subiendo, y a lo mejor, obviamente, pues vas reduciendo, pues a lo mejor no se te quitan los defectos, pues se te olvidan y desaparecen ya, cuando, en donde pones tu atención está tu realidad, si pones tu atención en tus defectos, pues crecerán tus defectos, y si pones atención en tus cualidades, pues crecerán tus cualidades, ¿ok? Bueno, pues los invito entonces a comprometerse, a confiar en sus sentimientos, y a ser gentil con ustedes mismos, y también los invito a estar en el grupo de Roxange, ya puse ahí una publicación, en donde puse cómo les ha ido con la caja de Dios, qué han hecho, qué resultados han tenido, para que, pues me escriban ahí qué resultados han tenido, los invito a participar en el grupo, y bueno, los invito también a participar, bueno, a visitar la página de dreams.soloelamoresreal, el amor es real, en donde hacemos este tipo de collares, también tenemos pulseritas, en este caso son de Buda, a ver si se ven ahí más o menos, son la carita de Buda, están hechos de cuarzo rosa, los otros sí son cristales solamente, y bueno, nos sirve obviamente Buda para encontrar más paz con nosotros mismos, que eso es muchas veces lo que necesita la gente, vibrar en paz, en amor, y de ahí ya subes la vibración a la abundancia, a la felicidad, la alegría, y todo vibra más alto a partir de estar en paz, porque es como estás en tu centro, ya que estás en tu centro, te expandes, y cuando te expandes es ahí cuando llegan todas las cosas buenas, a las que estamos dispuestos a recibir, nada más es como estar en paz, vibrar en amor, y pues ya todo va surgiendo poco a poco, y también tenemos las tacitas, que son estas, este es de amor, y trae un mensaje de Arcángel Gabriel, en este dice, atrévete a expresar tu ser y ser feliz, que eso es lo que siempre nos dicen los ángeles, ser tú mismo, simplemente desde el sentimiento, dejar al lado el pensamiento, y sean felices, eso es a lo único que vinieron, déjense de buscar la felicidad afuera de ustedes, y empiecen la buscada adentro de ustedes, y la otra tacita es del guagua, este es otro, bueno este es otro guagua, pero bueno el mensaje es del guagua, dice, la comida también es amor, porque obviamente para los animalitos, tú le expresas su amor dándoles de comer, pero pues para nosotros también nuestros papás nos dan de comer por medio del dinero, nuestra mamá nos hace de comer, y esa es una forma de expresar su amor, a lo mejor no son muy expresivas las mamás, pero bueno su forma de expresarlo es dándote y haciéndote de comer, entonces es agradecerlo desde el corazón, porque es una forma de expresión de ellas, entonces los invito a expresar su amor, ya sea haciendo de comer o agradeciendo la comida, ok, bueno pues los esperamos en nuestra página, y en las transmisiones de los sábados, en donde ya voy a estar ahora sí, y entonces pues ahí los esperamos, y los vemos con las canalizaciones, los decretos de Lucía, con Adri, y bueno, y con las cartas de Ángeles, nos vemos, cuídense, besos, bye. bye.